Yo le dije a él que ya se le venció su tiempo y que ya yo tenía que irme, que si él quería que yo me quedara por más tiempo, que él tenía que darme más dinero. Y él no quería, pues como él no termina su trabajo, entonces él no quería que yo me fuera, pero tampoco quería darme más dinero. Pues cuando él me vio que yo me estoy cambiando, que yo me estoy poniendo la ropa, él como que se puso medio intenso. Pues cuando yo lo veo así, yo trato de yo cambiarme lo más rápido que yo puedo para irme. Pues cuando yo voy a la puerta, pues él me jala del brazo, como agresivo. Bienvenido, mi gente, una vez más a este subcanal, DirecTV Juventud. Si no te has suscrito a este canal, te invito a que te suscribas, que actives la campanita y le des like a esta entrevista. Y dejes tu opinión en la cajita de comentarios. Y en primer lugar, mi gente, nunca olviden que Dios es fiel y siempre está a nuestro lado. Me disculpo con ustedes por la entrevista de ayer, que tuvimos que tumbarla después de una hora con 6K. Tuve que tumbarla con 6K, o sea, que ya estaba fluyendo bastante. Pero no queremos que fluya para así dañar tu persona o dañar la comunidad que nos ve y nos sigue día tras día. Siempre DirecTV Juventud se ha enfocado en llevar siempre ejemplos y buenos mensajes en la entrevista que hago día tras día. Tal que cuando me acerqué a ti, que me hablaron de ti, me dijeron, mira, ella es la dama de compañía. Duramos un buen tiempo tú y yo hablando. ¿Por qué te dicen así y eso? Porque nunca me gusta llevar malos mensajes. ¿Me entiendes? Me gusta llevar buenos mensajes y que las personas se puedan guiar por lo que se encuentran pasando en otro entrevistado y puedan cohibirse y no llegar hasta ahí. Entonces esos son los motivos por los cuales DirecTV Juventud siempre busca este tipo de contenido. Yo hay mucha gente que me están criticando en las redes sociales diciendo no, porque tú no apoyas a otro tipo de personas. Tú lo que entrevistas son mujeres de la calle y mujeres de la vida alegre. Mi gente, lo que pasa es que mayormente las que necesitan el desahogo en el bajo mundo son este tipo de mujeres por el motivo de que a veces se encuentran involucradas es porque no encuentran una persona que le abra los ojos. Y yo, bastante vida hemos cambiado por esta cámara aquí, porque después que hacemos otro tipo de entrevistas con este tipo de mujeres, ellas se ven y dicen, wow, pero yo hago todo eso, no voy a seguir haciéndolo. Y más adelante viene un contenido fuerte para nuestro canal que va a ser con mujeres que le hemos cambiado la vida a través de la entrevista que hemos hecho, porque no es de que nada más buscan los números. Son importantes porque si no tenemos números nadie nos ve y nadie nos sigue, pero buscamos cambiar vidas y llevar ejemplos. ¿Cómo tú estás? Yo me siento bien, bien, gracias a Dios. Gracias por hacerme esta entrevista. Espero que esto sea una forma de que las féminas tengan otro tipo de vida que pueda cambiar y que esto sea un ejemplo. ¿Lo que te pasó a ti? Bueno. ¿Te dolió ayer cuando tumbé la entrevista? Un poco, sí, pero en verdad yo lo vi desde otro punto de vista. Como yo soy madre, tú sabes que los niños siempre se entran en YouTube y eso, y siempre son curiosos los niños. Y yo tengo familia también, ¿entiendes? No, el motivo realmente de tumbar la entrevista fue cuidando nuestra comunidad y cuidar tu persona también, porque te conocen bastante gente, pero ya desde que yo subo un contenido como el que subí ayer tuyo a mi canal, se acerca a otro tipo de persona a conocerte y se lleva una mala expectativa tuya. Y no es eso lo que nosotros queremos, sino llevar un ejemplo con tu historia y con tu caso actual y que las jóvenes y las demás féminas puedan cohibir si no llegara hasta ahí. Por eso yo tumbé la entrevista. Yo sé que ya un par de gente te conocen, porque vuelvo y reitero, fue en Seica que cogió en una hora. Yo sé que fueron mis suscriptores que lo vieron. Pero yo quiero que tú, en este momento, me des tu nombre nuevamente, porque yo sé que vienen personas nuevas a esta entrevista. Bueno, mi nombre es Marfil, pero me dicen damas de compañía ejecutiva, que quiero también aclarar ese punto. Cuando se habla damas de compañía en los países extranjeros, se dice que las damas de compañía son las mujeres que acompañan a un cliente a cenar a los restaurantes o a una discoteca. No es para tener sexo. Pero aquí, como estamos en República Dominicana, aquí se le dice chapeadora o una mujer de la vida alegre. Pero que yo entiendo que una chapeadora es la que cobra por tener sexo. Eso mismo entendía yo. Yo sé que ayer te criticaron, Pila. Dije, la dama de compañía, que es solo un cuero de la calle. ¿Qué opinas tú de eso? ¿No es un cuero una dama de compañía? No, la dama de compañía no es un cuero. Cuero es chapeadora. Y yo me manejo en los dos ámbitos. O sea que tú eres una chapeadora y una dama de compañía a la vez. Claro que sí. Las dos cosas. Que digamos una mujer de la vida alegre. Bueno, no me gusta cuando dicen una mujer de la vida alegre. Eso como que se escucha muy feo. Mejor que digan que es una chapeadora. ¿Tú prefieres que te digan chapeadora? Exacto. Y no que me digan mujer de la vida alegre. ¿Pero y por qué? Yo no entiendo. Es que eso se escucha muy feo. ¿Mujer de la vida alegre no se escucha como más digno que chapeadora? No. Yo, para mí, para mí, y me disculpo por las demás mujeres, pero para mí, mujer de la vida alegre, eso se escucha muy feo, muy mal. ¿Qué significado tiene el nombre Vida Alegre para ti? Para mí. Bueno, para mí, yo entiendo que es una persona que siempre está contenta, que siempre está bien, gracias a Dios. Algo así. Tú dices que esa mujer es de la calle, no se le debería de llamar mujer de la vida alegre. No, claro que no. Claro que no. Aunque ellas estén haciendo lo que hacen, es un trabajo también, es un trabajo con riesgo. Yo prefiero que le digan chapeadora, pero no mujer de la vida alegre. Pero se escucha más vulgar decir chapeadora. Yo encuentro que no, mi amor, porque la mujer, desde que nace, para mí, nace chapeando. Por ejemplo, yo que tengo mi pareja, cuando yo quiero ir para el salón, hacerme las uñas, como voy ahí ahorita, hacerme todo, mi amor, yo le dije, mira, yo tengo que ir para el salón. Me dijo, toma, mami, ya, es un chapeo, sin yo tener relaciones con él. ¿Entienden? O sea, una mujer desde que nace está chapeando, o sea, desde que tiene uso de razón ya. Claro que sí, es un chapeo, claro que sí. Los niños cuando lloran, ¿qué es lo que hay que darle? La leche. Entonces, es un chapeo también. Está chapeando su comida. ¿El chapeo es una profesión de la fémina? Sí, claro que sí, de todas, de todas, porque mi mamá también me chapea a mí. ¡Hazme! ¡Dime! Pero eso no se dice de otra forma. Un chapeo ya, eso es. Cuando tu mamá te dice, Marfil, yo quiero dos mil pesos en este mes, ¿tú sientes que te está chapeando? Claro que sí. Yo siento que me está chapeando la doña, y que me lo hace siempre. ¿Y por qué son tan juzgadas las mujeres, entonces, que es chapeo? Bueno, somos juzgadas por eso, porque nosotras siempre estamos diciendo, ah, mira, mi amor, nosotros tenemos un problema, o mira, papi, que yo tengo que cambiar la nevera. Es un chapeo ya, claro, real. ¿Es un chapeo de ama de casa? Sí, claro que sí. Ah, pero entonces, hay dos tipos, dos tipos de chapeadoras. Está la chapeadora de la casa, la chapeadora de la calle. Tú eres una chapeadora de la casa y una de la calle también. Las dos, las dos cosas. ¿Eres las dos cosas? Claro. ¿Y tú, María, no te chapeaste ya que tú chapeas en la calle? No. No, pero cuando es el cumpleaños, yo le hago su regalito bonito. Un regalito chulo. ¿Te chapeas tú misma para darle? Si ya no te chapeas. Claro, así mismo es. Bueno, por ejemplo, para San Valentín, o cuando es el cumpleaños, yo le hago su buen regalito. Pero soy yo que lo chapeo a él. Eso es así. Tú eres que lo chapeas a él. Por ahí va, guay. Mira, con primera mujer que yo me encuentro, de la vida alegre, que me dice que ese no es el nombre del trabajo. Porque es un trabajo, el trabajo de usted. No me ofenda, no me diga mujer de la vida alegre. Dime dama de compañía o dime chapeadora, mi amor. ¿Tú eres una chapeadora? Sí. ¿Te puedo llamar chapeadora? Sí, y eso no es nada malo. ¿Y tú no te has encontrado como con hombres que te dicen, mujer de la vida alegre? No. Chapeadora. Tú eres una chapeadora. Yo, yo sí, mi amor. Claro, real que sí. ¿Te sientes bien cuando te dicen chapeador? En la nube. Claro, porque así el hombre dice, no es una mujer que se le puede llegar rápido. Dice, no, para llegarle a esa hay que tener para llegarle. Que no es de que con palabras, sino con cosas materiales. Porque de palabras todos hablamos y la palabra se la lleva el viento. A mí me gustan los hechos. Ya un hombre, para acercarse a ti, tiene que saber que tiene que acercarse con algo obligado, con algo material, algo efectivo, algo monetario, lo que sea, porque sabe que tú eres una chapeadora. Entonces, ¿tú te sientes orgullosa de ser una chapeadora? Claro que sí. Y voy a morir siendo chapeadora. Así me voy a morir. Naciste siendo chapeadora y vas a morir siendo chapeadora. Sí, real que sí. ¿Qué tiempo hace que tú le llegaste al significado de la frase chapeadora? Bueno, eso hace como más de tres años. ¿Tú lo hacías sin conocimiento? Sí, sin saber. Claro. Chapeaba a los noviecitos, pero no sabía que era chapeadora. Exacto. Así mismo es. ¿Qué tiempo hace que tú te involucraste en el chapeo? Como en eso de los 19, por ahí. Sí, a los 19 años. Pero en aquella entrevista tú me dijiste que tuviste un momento, que digamos, libre de dignidad. O sea, un momento de dignidad, ¿verdad? En la cual tú estudiabas, fuiste cristiana. Claro, yo terminé mis estudios cumpliendo los 18 años de edad. Terminé yo, gracias a Dios. Entonces, ¿tuviste una atención paterna? ¿Tuviste una atención de una madre y un padre? Materna solamente. Tu padre, ¿dónde se encuentra? En Santo Domingo. ¿Por qué tú dices que tuviste una atención materna solamente? Porque mi madre fue la que nos crió solo. Mi madre es madre de siete hijos y de siete crió a cinco. Yo soy una de ellas. Y mi madre fue madre soltera. ¿Tu padre, qué pasó? ¿Se dejó con tu mamá? ¿Se rompió la relación? Sí, como suele pasar siempre. Cuando se rompió la relación, en lo que yo tengo uso de razón, con ellos dos. Él es un hombre que no se vive preocupando por sus hijos. Él aparecía así al tiempo, cuando le daba la gana o cuando él se acordaba que tenía hijos. Para mí, él no es un buen padre. Pero como quiera que sea, él es mi papá, porque llevo su sangre. Y llevo también el apellido. Pero para mí, él no es un buen padre. ¿A los cuántos años dejaste de ver reacciones de tu padre para sus hijos? Bueno, yo empecé a ver eso como empezando a los diez años de edad. Sí, que yo recuerde. A los diez años de edad, ¿él era atento a sus hijos? No, nunca lo fue. Él iba allá así a veces, cuando se acordaba que tenía tres hijos con mi mamá. O sea, que él siempre, nunca fue atento a sus hijos, ¿verdad, realmente? No. Para ti, tu madre y tu padre, es tu misma madre. Sí, esa sí. Esa se merece todo. Todo. ¿Qué te lleva a involucrarte en la vida? Tú no quieres que te diga vida alegre en el chapeo a los diecinueve años. La necesidad económica, realmente. Mi mamá fue, fue no, es una madre soltera, crió a cinco de nosotros con mucho esfuerzo. Ya yo no quería que mi mamá estuviera trabajando. Este, en ese entonces, mi mamá pagaba casa. Entonces, se pagaba luz, más la compra. Y mis dos hermanos, más pequeños que yo, yo era que lo mantenía. O sea, yo era, era no, todavía soy la cabeza de mi casa. Aunque ya todos somos grandes, ya cada quien vive solo en su casa. Pero todavía, todavía yo tengo la responsabilidad de mi mamá. ¿Y cómo tú chapeabas a los diecinueve años, verdad? ¿Tú chapeabas a los noviecitos? Sí, yo chapeaba a los noviecitos. Después, conocí a una persona que después ella me inculcó para hacer el chapeo por a través del celular con personas importantes. Me voy a reservar cuáles son esas personas porque no es bueno involucrar personas que tienen familia. Y personas que lo conocen. Que son conocidas. O sea, ya tú elaborabas ese tipo de trabajo y te fuiste involucrando por teléfono. Sí, claro, porque por teléfono era, es más privado. Este, no, no es así tan público. Y yo entiendo que es mejor así. ¿Hubo una persona de por medio que te enseñó eso? Sí. ¿Cómo llegan ustedes a ese tema? ¿Ella pertenecía ya a esa vida? Exacto, sí. Ya ella ya pertenecía a esa vida. Y ella me vio una chamaquita bien bonita, delicada, limpia. Yo tengo mi cuerpo, gracias a Dios, limpiecito. Siempre paro bonita, cambiada. Cuando ella me vio, ella dijo, wow, la chamaquita tiene potencial, se ve bien, es educada. Y dijo, déjame yo hablar con ella, a ver qué ella dice. Y yo por la necesidad y por ayudar a mi mamá, pues me metí a eso. ¿No pensaste en el que dirá tu madre que quizá esperaba de ti que tú fueras otra profesional con una profesión digna? Bueno, mi mamá al principio ella no, como que no quería, como que no estaba nunca de acuerdo con eso. Pero yo le dije a ella que era para ayudarla. Entonces, ella siempre ha querido que yo sea universitaria. Sí, porque yo, mientras estuve estudiando, yo fui un excelente estudiante. En mi casa hay reconocimiento mío de meritorio, de concurso que yo ganaba. Yo fui muy buena estudiante. Entonces, a resumida cuenta, tú dices que tu mamá tuvo que aceptarlo por la necesidad. Claro que sí. ¿No le frenaba con los mil, los quinientos? Con los miles, con los miles. Sí, porque hay que hay un fallo hoy en día, que hay madres que se llenan los ojos cuando una hija le lleva mil pesos o dos mil pesos. Y no investiga de dónde viene ese dinero. Exacto, yo, a mi mamá siempre yo, ¿cómo te digo? Mi mamá, aparte de ser mi madre, es mi amiga. Porque ella, desde que yo tuve diez años, ella me fue hablando de la calle, de todo. O sea, ella tuvo confianza. Y también, aparte de esa confianza en mí, ella me abrió la mente, los ojos. Entonces, ella aceptó, pero ella siempre me dijo, ok, pero estudia, haz curso, haz esto. O sea, tu mamá no te juzgó por lo que tú quisiste ser, si no te apoyó. Sí, me apoyó. Ella me apoyó, pero no fue de una vez, porque ella nunca estuvo de acuerdo. Pero sí, después, al final, ella me apoyó. Y ella vio que yo estaba haciéndolo, era por ayudarlo a ella. O sea, que no era, para yo, estar en el fantameo, en la calle, con lujo, con nada. ¿Entiendes? Por necesidad. ¿Cómo llegas tú aquí a la zona de Bávaro? Me dijiste que tiene ya varios años aquí. Bueno, yo llegué aquí por vía de una amiga. Ella me dijo, bueno, vámonos para Bávaro, que allá tú puedes conseguir trabajo bueno. Y yo le dije, pues está bien, pues vámonos. Bueno, cuando yo llegué aquí, yo trabajaba en un drink aquí. Y ahí yo empecé como camarera, porque yo soy camarera. Yo soy camarera de bares y soy camarera de restaurante. Yo soy cajera también. Soy peluquera. Ah, pero tú tienes varias profesiones. Claro que sí, mi amor. ¿Qué pasa que te gusta el chapé? Claro. Sí. Entonces, ya tú llegaste aquí con muchas millas corridas de San Cristóbal, ¿verdad? Sí. Llegaste con pilas de millas. Con la mente súper abierta. Y llegaste a ver esta papeleta verde, los dolarcitos en ese entonces. Y lindas que son. Y más cuando yo la tengo ahí, en mi mano, para mi bolsillo. La pana que te trajo de allá de tu bloque, ¿cuál fue el trabajo que ella te propuso que tú ibas a conseguir aquí? En un bar. ¿Tú estuviste de acuerdo? Sí. Claro, porque como yo vine por primera vez, yo no conozco a nadie, pues yo trabajé ahí, en el bar primero. Y después fue que yo vine y conseguí ese trabajo en ese drin. Entonces, ¿en el bar, en qué te desempeñabas tú? ¿Eras sirviendo en la mesa y eso? Igual, sí, sirviendo. Ahí va, en la cual, tú sabes que tú te debes una cerveza y si te gusta una tipa, te la llevas. ¿Era así? Sí, era así también. Pero a mí mayormente, cuando yo trabajaba ahí, los clientes pagaban la salida de mi turno, de mi trabajo, para que yo me quedara con ellos ahí, tomando, sentada. Y me pagaban también mi tiempo. O sea, ¿ellos te pagaban por ser dama de compañía por una noche o por un par de horas? Por un par de horas y también por una noche. En esa noche tú te convertías en su dama de compañía y en su esposa y todo, ¿verdad? Me imagino. Eso es lo que muchos entienden. Yo entiendo así, acláramelo a ver. No, cuando se trata de compañía, se trata de acompañarte ahí. O sea, que no es de que yo me voy a ir contigo para una habitación y vamos a tener intimidad. Ya para eso se habla más abiertamente. O sea, que son dos tipos de negocio. Claro que sí. Son dos negocios diferentes. Se paga para tomar con ella en el bar y ya si hay intimidad, ese es otro negocio. Sí, así mismo es. ¿Cómo te fuiste desenvolviendo? ¿Cómo fuiste saliendo más al aire aquí en Bávaro? Tú sabes que Bávaro es una zona en la cual habitan muchos tipos de gente. Hombre bueno, hombre malo. ¿Cómo te viste tú aquí? ¿Siempre estuviste de la mano con la amiguita que te trajo? Sí. Yo siempre me fui como adaptando también al sistema porque yo soy nueva aquí. Yo no conocía a nadie. Yo me fui adaptando poco a poco y yo con ella siempre me llevé bien. Para que tú veas, ahora mismo ella es cristiana y ella tiene más de tres años siendo cristiana. ¿Por qué tú no coges eso como ejemplo? Porque yo entiendo que cuando una persona se va para los caminos de Dios, yo entiendo que siempre tiene que seguir ahí. O sea, y yo entiendo que todavía no ha llegado mi tiempo. Dicen que las mujeres que se manejan en ese ámbito siempre como que le tienen amor a un santo que hay por ahí, que es como, ¿cómo que se llama? Los santos. ¿Qué usan ustedes esas mujeres que se manejan en ese ámbito? Ustedes no. Ustedes no. Ustedes sonamos muchas. A mí... Lo dije en plural. Claro. A mí no me gusta eso. Real. A mí no me gusta eso de que de santería, nada de eso. Yo como fui cristiana cuando fui adolescente y de la familia que yo vengo de ambos lados, tanto como materna como paterna, somos cristianos. Entonces, como yo crecí en familia cristiana, eso es lo que yo creo. Yo nada más creo en Dios. Ahora, yo sé que existe lo malo también, pero yo tengo más fe en Dios que otra cosa, porque el diablo nunca ha podido con Dios y nunca va a ser así. Muy bien, muy bien tu pensar. Eso está perfecto. En el momento que te encontraba trabajando en el DREAM y eso, ¿tú ponías tus reglas de lo monetario, del dinero, para salir? ¿O había otra persona que la ponía? No, cuando yo trabajaba en el DREAM, en el DREAM, las camareras no pueden salir con clientes. Ya después que ella termine su horario de trabajo, ya ella puede salir con quien ella quiera. Esas son las reglas de los negocios que tienen aquí en Bávaro. Cuando yo trabajaba en el DREAM, yo atendía americanos que me decían para salir conmigo. Y ellos me decían, te voy a dar 500 dólares, 400 dólares. Porque a ellos les gusta como la mujer que trabaje, como que a ellos como que les llama más la atención que las mujeres que andan en la calle. A ellos como que les llama más la atención la mujer que está trabajando en un negocio. Entonces te ofrecían, pero tú no podías por más que querías, ¿verdad? Por el trabajo, exacto. Así mismo era. ¿Cómo te independizaste a hacer una chapea ya libre como lo haría ahora? Bueno, en realidad, en realidad, voy a ser honesta. Voy a hablar con claridad. Cuando una persona está trabajando en un negocio y el sueldo es un sueldo mínimo, vamos a suponer que sea 10.000 pesos mensuales o 15.000 pesos, eso no es dinero. Porque si tú pagas casa, pagas luz, tienes hijos, tienes tu madre, más los compromisos que tiene una persona personal, o sea, es más de ahí. Entonces lo que yo cobraba no me daba. Entonces yo pasaba un mentero trabajando para cobrar 15.000 pesos. Y eso no me daba para nada. ¿No te daba? No. ¿Te independizaste? Claro. ¿Cómo qué? ¿Como una chapea ambulante o una chapea ejecutiva como lo haría actual? En la Dos Aguas. ¿Andaba en la calle? ¿Una bolita esto? ¿Así te andaba? No, yo no ando pidiendo bolas. Yo no. ¿Elas son las ambulantes, verdad? No, porque las que andan ambulantes no andan pidiendo bolas, mi amor. No, claro que no. ¿Cómo andan? Normal, en la calle, bien vestida, arregladita, se beben una cerveza, un trago. Tú sabes, para estar en el movimiento. Entonces, que digamos, ¿cómo adoptaste la profesión de la chapea así a lo libre? Ya que tú no tenías quien te agarrar y diga, no, tu horario no ha terminado. Bueno, yo entiendo que es como la circunstancia en el momento. ¿Te mudaste sola? Sí, claro, yo me mudé sola. Real que sí. ¿Cómo empezaste a hacerlo? ¿Habían personas que te llamaban para salida o tú joseabas lo tuyo por las redes? Bueno, este, mayormente uno se maneja por las redes. Tú sabes que, güey, yo hay redes ahora mismo que son internacionales, de que para conocer pareja, que me voy a resolver, o sea, me voy a reservar los nombres de esas redes. Bien, perfecto. Entonces, entramos a lo que es la dama de compañía ejecutiva. ¿Cómo te hace una dama de compañía ejecutiva? Bueno, yo me hice una dama de compañía ejecutiva cuando empecé a los 19 años. Conocí a una persona y esa persona me dijo que tenía amistades, que eran, que son personas importantes, que son personas que se manejan en un ámbito decente. Entonces, son personas que a veces van a una actividad y quieren llevar a alguien, pero quieren llevar a una fémina para que lo acompañe en ese momento. Y eso era lo que yo hacía. Pero actualmente no lo eres. Sí. Dame la descripción. ¿Cómo es eso? ¿Por qué te pusiste ejecutiva? Ejecutiva es porque se trata por teléfono. Vía teléfono es más privado y el trabajo se ve más delicado, más fino. ¿El chapeo se ve más fino? Sí. ¿Cómo así? ¿Cuántas salidas haces tú a diario, así, siendo dama de compañía ejecutiva? Yo a veces un día hago hasta tres salidas, cuatro salidas. Siempre pasan casos a ustedes, a las mujeres que se manejan en ese ámbito, con los clientes y eso. En la otra entrevista me comentaste un caso que te pasó. ¿Te han pasado varios más? Bueno, en el momento pasó otro caso que yo recuerde, no. Lo que yo dije fue en la otra entrevista, sí, fue real que me pasó eso. Relátame eso, vamos a darle un poco a los que nos han visto en la entrevista. ¿Cómo fue que se dio eso? Bueno, resulta que yo estaba en una discoteca tomando y se me acercó ese americano negro. Hablamos un poco y como yo no sé mucho inglés, pues yo uso mi traductor. Y él me preguntó que cuánto para que yo esté con él. En ese momento yo le dije que eran 250 dólares y él me dijo que no, que me iba a dar 200 porque él tenía que pagar el hotel también. Pues entonces yo le dije que sí que estaba bien porque yo en ese momento, o en verdad, estaba pasando por un momento muy difícil económicamente. Pues yo me fui con él, pero cuando yo me fui con él, antes de yo irme con él, yo traté por un tiempo, porque es así que se trata. Eran como las 11 de la noche y yo le dije a él que iba a ser hasta las 12 de la madrugada y él dijo que sí. Pues cuando nos vamos para el hotel que estamos allá, yo cobré mi dinero alante, obvio. Se cobra siempre alante. Cuando yo cobré mi dinero, que ya estoy con él, que estamos en el acto, yo por dos veces vi mi teléfono para ver la hora y la última vez que yo vi la hora eran las 12 y 5. O sea que me pasé por cinco minutos. Pero las chapas ejecutivas son como muy estrictas, ¿verdad? Sí, entonces al yo ver que ya eran las 12 y 5 y yo traté por él por una hora, él todavía no se viera, o sea, eyaculado ni nada. Bueno, yo le dije a él que ya se le venció su tiempo y que ya yo tenía que irme, que si él quería que yo me quedara por más tiempo, que él tenía que darme más dinero. Y él no quería, pues como él no termina su trabajo, entonces él no quería que yo me fuera, pero tampoco quería darme más dinero. Pues cuando él me vio que yo me estoy cambiando, que yo me estoy poniendo la ropa, él como que se puso medio intenso. Pues cuando yo lo veo así, yo trato de yo cambiarme lo más rápido que yo puedo para irme. Pues cuando yo voy a la puerta, pues él me jala del brazo como agresivo. Entonces yo al verlo así me dio miedo y yo le dije a él que le iba a llamar a la policía. Cuando yo le dije así, ese hombre me dijo, no, problema, no, problema, porque ellos se ponen como nerviosos cuando tú le dices de policía, sí, ellos se ponen nerviosos. Qué fuerte, hermano. Mira, ya que tú eres de ese tipo de personas, de eso de la madre de compañía ejecutiva y eso, ¿qué debe de tener un cliente para estar contigo? ¿Cuáles son las cualidades que debe de tener? Bueno, para mí tiene que verse higiénico, primeramente, que esté bien vestido, que tenga dinero, obvio, y ya. ¿Cómo tú identificas un cliente rico y un cliente pobre? A veces la apariencia y lo que ellos se están tomando. ¿Qué tiempo tú le das a esa vida en ti, en tu persona? ¿Qué tiempo tú crees que tú puedes durar llevando esa vida? En realidad, de tiempo, de tiempo, yo no podía decirte que son tres años, cinco años, porque la vida es una tómbola. Entonces, como tú puedes ver, como yo estoy en planes de estudio con Dios mediante, voy a estudiar enfermería, nadie sabe si después que yo termine esos estudios o que yo conozca también un hombre que quiera hacer algo por mí, porque ellos aparecen hombres que quieren ayudar a una mujer, ¿entiendes? Por eso yo digo, la vida es una tómbola. Yo no puedo decir que son tres años, cinco años que yo lo deje, ¿entiendes? Pero nadie sabe. Dios decidirá. Tú sabes que siempre ustedes, las mujeres que se buscan en su cuarto, siempre hay contradicciones, como el que vimos allí ahorita, ¿verdad? Que había dos mujeres peleándose ahí. ¿Nunca has peleado tú por un cliente con otra mujer? Sí, me pasó una vez. Sí, hubo una chica que hizo un comentario a uno de los gringos, o sea, al gringo con el que ella estaba. Ella le dijo que yo era ladrona. Y ella es nueva aquí en Bavro. Ella lo que tiene son como dos o tres meses. Ella y su coro. Pero al gringo que yo le gusté, él dijo que me quedara, que me quedara. Bueno, pues entonces yo en ese momento me llené de ira y rabia porque yo dije, guau, son nuevas. No conocen a nadie. Busquen amistades. Yo aquí, yo no tengo problema con nadie. Yo me llevo bien con todo el mundo. Aparte de que yo me llevo bien con todo el mundo, soy mujer. Pero la mayoría, no la mayoría, el 99% de las mujeres somos chimosas, tirapullas y criticonas. Yo no soy ninguna de esas. Yo me mantengo en mi lado porque yo siempre he dicho que una persona para hablar mal de otra tiene que ver la paja de su ojo primero. Bueno, pues cuando pasó el caso, yo en el momento yo me puse media bruta, tú sabes. Bueno, discutimos, pero después como que las cosas se quedaron a ella y ella no se mete más conmigo ni nada y a veces nos hemos visto y ya. Todo quedó ahí. Sí. Que fue lo importante. Dame tus redes sociales para que la gente te siga. Bueno, mi Instagram es lafieramalfil, igual mi Facebook y también mi TikTok. Yo soy bailarina también, de Dembow, que me pueden contactar para cualquier video. Activa todo el tiempo. Ya, está activo ahí. La pueden seguir en Instagram, en cada una de sus redes sociales. Malfil, hay algo, párate. Que yo quiero que tú bailes un ching para que los tigres le lleguen al sistema. Vamos a ver si tú bailas de verdad. Tú bailas de verdad. Un poquito. Vamos a despedir la entrevista. Dale, dale a ver qué es lo que es. Le bailo como Bajo Mundo, como Bajo Mundo, que eso es lo que está pegado. Dale Bajo Mundo. Como es que hay de todo, como es. Ah, no, con hueca no, que no me gusta hacer mucha hueca, porque como que eso no es como lo mío. No va contigo, dale, pues ya rompe, dale Bajo Mundo. Pa, 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 pa. Que lo que es, que lo que es, que lo que es, que lo que es. No me le dé mal a los tigres, ya déjalo.